Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? En el video de hoy voy a hacer una africana Yo hice una africana para mí porque yo las colecciono Me gusta coleccionar estas africanitas Yo me la hice para mí a esta, publiqué las fotos en Facebook Y gustó muchísimo Así que voy a hacer una parecida a esta africanita Para que ustedes la puedan realizar Es súper fácil de hacer, ya van a ver Miren qué bonita, esta todavía yo no la barnicé Me falta barnizarla Ustedes si quieren la pueden dejar así, así de como está O de lo contrario la pueden apoyar sobre cualquier cosita Pueden apoyarla sobre una maderita, barnizarla Queda también muy linda Ponerle otros cacharritos Eso van viendo Voy a hacer una similar a esta Para que ustedes puedan ver Y como veo que gustó mucho en Facebook Les voy a seguir dejando otros modelitos también de africanas En este caso como ya tengo esta que es con color naranja su ropa Yo tenía un color turquesa, mi porcelana fría aquí Yo agarro la porcelana fría en color blanco Le pongo acrílico y las mezclo muy bien La porcelana al secar toma mucho más fuerte el color Este va a tomar dos o tres tonos más de lo que está realmente aquí Por eso les aviso para que ustedes sepan que cuando hacen un trabajo así Deben ir viendo el color Porque después se intensifica mucho mucho más Una vez que tenemos así vamos a empezar a armar esta africanita Les voy a mostrar lo fácil que es Voy a amasar primero un poquito mi masa Porque esta la tenía teñida y estaba en la bolsita Así Vamos a amasar un poquito Una vez así vamos a empezar como a levantar aquí una partecita Voy a tratar de hacerla a esta tal vez un poquito más grande que la otra Un poquitito más grande, no mucho Así Vamos a amasar esta parte de aquí Así de esta forma Tenemos que ir alisando muy bien con los dedos Vamos alisando Y vamos amasando de esta forma Vení saludar a la gente mi amor Hola gente Decile, vení Saludale a la gente Hola gente Tu manito, que te vean tu manito Mostrale que estás con mamá Mostrale que estás con mamá Tu manito, ¿dónde estás? Aquí, ahí estás ¿Qué estamos por hacer ahora? ¿Una africana? Una africana Bueno Bueno Ella va a tener hermano o amiga Sí, va a tener una amiga Así de esta forma Así de esta forma Si, le vamos a hacer las manos Sí, le vamos a hacer las manos Hermanos Así de esta forma vamos a ir estirando la masa Para armar lo que es la parte de abajo de su cuerpito Fíjense que yo aquí le estoy dejando como una formita Así Así Sí, vamos a ir Esto lo vamos a ir estirando un poquito Un poquito más Lo vamos a estirar Estirar así de esta forma Una vez que tenemos así Vamos a hacerle como un agujerito aquí Yo lo voy a hacer con la mano nomás Porque aquí adentro es donde va a ir la parte de arriba de su cuerpito Fíjense que está como si fuese una sirenita Acá en este momento cuando está así Como si fuese para una sirenita Así Lo hacemos así Ahuecamos un poquito ahí Porque ahí es donde va a entrar su cuerpito después Su torso, la parte de arriba Así Su cintura Una vez que la tenemos así Vamos a doblar sus piernas para atrás De esta forma Así ustedes van viendo A esta le falta un poquito más Voy a alargarla Le voy a alargar un poquito más Y doblamos sus piernitas para abajo Así Como están viendo Esto es lo que sería La parte de La de abajo De nuestra africana Así Una vez que tenemos así Tenemos que hacerle también la formita Aquí de la separación De su piernita Porque tenemos que separar la piernita Bueno Una vez que tenemos más o menos armada la partecita así de abajo Les voy a mostrar que yo empecé a armar aquí Como si fuese un triangulito Así como están viendo Esto va a ser la partecita de arriba De su cuerpito Y también ya le dejé Para lo que va a ser la parte del cuellito aquí Así vamos a ir acomodando Esto igual no se le ve mucho después Porque lleva su ropita arriba También dejé aquí para la parte del cuello Donde vamos a incorporar la cabecita Esta cabecita yo las enseñé a hacer Con un molde Que lo voy a dejar aquí Aquí les voy a dejar el video Donde yo enseñé a hacer los moldes para esta carita Una vez que tenemos el triangulito así Que es el que vamos a poner aquí adentro Lo vamos a pegar con cola Una vez que tenemos así Lo primero que yo voy a hacer Es tratar de meterle muy despacito Un palito de brochet por aquí adentro Para que esto tenga más firmeza Que sea más firme Se lo voy a pasar hasta abajo Para luego poder que quede un pedacito Para engancharlo con la parte de abajo Así como están viendo Entonces esto queda súper 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 bien Voy a pasar todo mi palito de brochet Así Y voy a cortar aquí un pedacito El excedente Porque quiero dejar un pedacito para clavarlo Sobre la parte de abajo Así que voy a cortar un pedacito así Una vez que tenemos así Ahora lo que vamos a hacer Es ponerle sus pechitos Ustedes van viendo A mí me gusta siempre hacer las africanas Con el pechito bastante grande Bien pulposas Pero ustedes ven Ustedes ven como les gusta hacer a ustedes Le vamos a hacer dos pelotitas Y le vamos a poner para sus pechitos Dos pelotitas iguales Y se las vamos a poner aquí Voy a agarrar un pincel Con un poquito de cola Voy a poner un poquitito aquí Un poquitito aquí Vamos a poner un pechito aquí Igual luego lo cubrimos todo Y ahora lo alisamos un poquito Para que se junte con la otra partecita Así De esta forma Una vez así Vamos a agarrar una tapita De la lapicera o algo Y vamos a ir unificando Con la otra parte Y lo vamos a ir suavizando Para que se incorpore A la partecita De el cuerpo Así De esta forma Lo vamos a hacer Con los dos pechitos De esta africanita Que estamos haciendo Bueno Una vez que ya le incorporamos Sus pechitos aquí Así Como están viendo Les hice bastante grandecito A mí me gusta hacerla así Aquí El cuechito No me preocupo mucho Si le queda alguna ruguita O algo Porque luego le ponemos collares Y todo eso Y disimulamos Y lo dejamos Súper súper bonito Una vez que lo tenemos así Vamos a ponerle cola aquí Porque quiero que se pegue Muy muy bien Esto No quiero que se caiga Quiero que quede Muy bien pegadito Así que le voy a poner cola Y aquí Le dejé Este palito Que es el que vamos a hincar Aquí Lo vamos a hincar Y vamos A meter De esta forma A esta la voy a hacer Un poquito más grande Para que ustedes logren Verla bien Porque la otra Mi otra africanita Es chiquitita Es chiquita Así como la están viendo Es súper chiquita ella Así que a esta la voy a hacer Un poquito más grande Una vez que tenemos así Antes de que seque Esta porcelana Del cuellito Vamos a incorporarle La cabecita Yo le voy a cortar aquí Que me quedó Un pedacito Del palillo Le voy a poner Un poquito de cola Aquí Y le voy a poner La cabecita Y ahora sí Vamos a suavizar Esta cabecita Con el cuello Lo vamos a suavizar Muy bien Para que se Quede bien Pegadito Lo voy a volcar Un poquito Solo un ratito Para mostrarlo Porque después Tengo que incorporarle El cuello E ir haciéndolo Más finito Y pegarle Muy bien El cuello A la carita Bueno Una vez que la tengo Así Lo que voy a hacer Es estirar Dos rollitos Iguales Para hacer Sus bracitos Los voy a hacer Iguales No me voy a preocupar Mucho por la manito Porque yo luego Le pongo un cuenco Que está Como que ella Está sosteniendo Un cuenquito Vamos a ir midiendo Más o menos El grosor Que le vamos a hacer Su bracito Para que quede bien Con la parte De su cuerpo Así La voy a levantar Un ratito Para medir Dónde va a ir El bracito Aquí Más o menos El largo Que le voy a hacer Voy a cortar Yo la pongo Así Acostadita Para que no Se me doble La cabecita Hasta que se seque Vamos a estirar Un poquitito Vamos A doblar Y aquí Simplemente Le voy a estirar Un poquitito Así como si Es su manito Y vamos a cortar Los deditos De la misma Forma Vamos a hacer La manito Para el otro lado Un dedito Y ahora Le cortamos Los otros Cuatro deditos Aquí Lo voy a hacer Con una tijerita Una vez Que ya Le hicimos Los dos bracitos Así Las dos manitos Que son Iguales El mismo Largo Una vez Que tenemos Así Le vamos a poner Un poquitito De cola Todo Tenemos que ir Todas las partes Tenemos que ir Pegando con cola Le vamos a poner Aquí en el costadito Un poquitito De cola Para poder Pegar los bracitos Y Alisarlos Con la otra Y De cola Y Ponemos Y Pegamos Sus dos bracitos Igual Mucho No se Le va a Ver Esta Partecita Porque Luego Le ponemos La ropita Aquí Y Y Se Se Cubre Bastante Esta Partecita De aquí Mucho Después No se Le va A ver Pero Igual Vamos A tratar De Con un Poquito De crema O agua Ir Alisando Para que Quede Bien Unificado A la Otra Parte Los bracitos Bueno Les voy A mostrar Que aquí Estiré Un pedacito De masa Sobre Un papel Plastificado Una vez Que la Tenemos A ella Así Yo Todavía No Pegué Sus bracitos Porque La Voy Acomodando Constantemente Y Ahora Le voy A poner Lo que Es La Parte De Su Remerita El Color Está Distinto A la Parte De Abajo Porque Yo Mezcle Un pedacito De Este Color Con Un pedacito De Amarillo Que Tenía Para Que No Se Canita Voy A Cortar Así Más O Menos El Grosor Voy A Dejar Esto De Lado Una Vez Que Tenemos Así De Esta Forma Vamos A Medir Para Ponerle Aquí Es Bastante Gruesito Le Le Voy A Sacar Un Pedazo Más Para Hacerlo Un Poquito Más Fino Si Una Vez Que Lo Tengo Así De Esta Forma Voy A Agarrar Mi Tapita De Mi Lapicera Y Le Voy A Hacer Todo Como Agujeritos Aquí Solo Para Decorar Toda Esta Remerita Que Le Vamos A Poner Ya Voy A Levantar Y Les Voy A Mostrar Estoy Usando La Tapita Que Traigo Un Agujerito Aquí Le Vamos A Ir Presionando Un Poquito Así A Toda Esta Parte Bueno Una Vez Que Ya Le Hicimos Todos Los Agujeritos Así Que Le Fuimos Marcando Vamos A Agarrar Un Poquitito De Cola Y Le Vamos A Poner A Nuestra African En Esta Parte De Aquí Para Ir Pegando Un Poquito Esta Remerita O Este Top Así Le Para Poder Pegarle Su Remera Vamos A Agarrar También La Parte De Atrás Le Voy A Poner Un Poquitito Vamos A Agarrar Nuestra Remerita Y Vamos A Empezar Desde Aquí Más O Menos Y La Vamos A Traer Para Adelante Ya Les Voy A Mostrar Un Poquitito Aquí Vamos A Fruncir Un Poquito Aquí Vamos A Fruncir Un Poquitito Y Volvemos A Levantar Así Y Ahí Ya Cubrimos La Parte Esta De Sus Bracitos Una Vez Que Tenemos Así Vamos Para Atrás De Nuevo Ponemos Cola Y Le Damos La Terminación Aquí Cortamos El Excedente Así Ponemos Para Aquí Y Cortamos Aquí Vamos A Acommodarla Otra Vez Yo La Voy Sosteniendo La Voy Teniendo En Un Envase Plástico Para Que Se Vaya Sosteniendo Que No Se Me Vaya Doblando Aquí Le Voy A Levantar Un Poquitito Así La voy a apoyar un ratito Mientras vamos a hacer lo que es la parte para su cabeza Para cubrir toda su cabecita Bueno, ahora vamos a hacerle lo que es la parte de arriba Para tapar su cabecita Yo por eso cuando hago mis moldes No me preocupo mucho por la parte de atrás Porque casi siempre le ponemos turbante o algo de eso Yo corté, amasé un pedacito de porcelana fría La corté en un círculo, le hice los agujeritos también con la tapita Para darle un poquito más de textura Ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de cola en la cabecita Para tapar toda esta cabecita y ponerle como un turbante Así le voy a poner cola Está todo muy blandito, por eso es que me cuesta Como ven, los bracitos no están pegados todavía Porque le vamos a poner un cacharrito Así Una vez que le pongo la cola Vamos a ponerle este circulito aquí en la cabecita Ustedes lo van viendo como se lo quieren ir acomodando Una vez que tenemos así Le voy a hacer otra decoración más En la partecita de los bordes del turbante Como ven, está toda blandita La tengo que ir acomodando Porque estas manitos van luego pegaditas aquí Una vez que tenemos así Voy a agarrar dos rollitos de porcelana fría Que estiré bien finito Y voy a hacer como una rosquita Así Una rosquita Para ponerle también en la parte de los bordes del turbante Y que caiga para atrás Todo esto es decoración Eso ustedes ya A medida que van haciendo sus africanitas Van viendo como la quieren decorar Una vez que tenemos así El rollito El enroscadito Vamos a ponerle también Un poquito de cola Todos los bordecitos Aquí Para ponerle Este rollito Que hicimos Así Todos los bordecitos Un poquito de cola Y le vamos a pegar Este rollito De arriba Y así De esta forma Nos tiene que quedar El rollito Que le pusimos Toda la vuelta Les voy a mostrar La parte de atrás Como le pegué Le pegué así Aquí Falta pegar un poquito más Ahí Para que quede así Su espaldita Bastante linda Está con cola todavía Una vez que tenemos así Vamos a pegarle El cacharrito Este que yo ya lo hice Con porcelana fría También Cuando yo enseñé A hacer mi fuente Mi fuente de agua La primer fuente Enseñé como hacer Estos cacharritos Una vez así Le voy a poner El cacharrito aquí Y ahora sí Voy a pegar Sus manitos Después le voy a poner Unos collares Le voy a poner Unos brazaletes Para ir decorándola Un poquitito más Así Vamos a poner Sus manitos Vamos a pegar Sus manitos aquí Para que ella Esté como Sosteniendo Este cacharrito Así Así le vamos a poner El cacharrito Le pegué Sus manitos Después van Todas las decoraciones Le vamos a hacer Unos collarcitos Le vamos a poner También unos brazaletes Eso ustedes van viendo Si ustedes tienen Collarcito en casa Le pueden poner también Algunos que tengan En casa Así De esta forma Vamos a dejarla secar Un ratito Para ponerle Los collares Y sus brazaletes Bueno mi gente Una vez Que la tengo así A mi africanita Fíjense que belleza Lo linda Que quedó Una vez que la tengo así Voy a empezar A ponerle unos brillitos Y otras decoraciones La carita Ustedes si quieren La pueden pintar Y si no La dejan así Miren que lindo Que sale con estos Moldecitos de silicona Que yo enseñé A hacer en un video Una vez que tenemos así Yo le voy a empezar A hacer como Unas flores En su Aquí En su ropita Le voy a hacer Como unas flores Con acrílicos Voy a utilizar acrílicos Primero le voy a hacer Como un puntito Así un puntito Luego voy a agarrar Otros colores de acrílico Puede ser Un verdecito Matizado Con un blanco O un celestito Ustedes van viendo Yo voy a ir probando A ver cual queda mejor Y le voy a ir haciendo Como unas florecitas Agarré mucho blanco Como unas florecitas Así a su vestidito Sencillitas Solo para decorar Así Le voy a ir poniendo Un poquito más de verde O de celestito Y voy a ir decorando Lo que es toda esta parte De aquí La parte de aquí arriba De su cabecita También le voy a poner Un poquito de brillo Yo tengo aquí Una diamantina Y también tengo Este verde metalizado Que le voy a dar Un poquitito De este metalizado Primero A toda esta partecita De aquí Para que quede más lindo Una vez que le pongo Todo este metalizado Le voy a poner Un poquito Un poquito de la diamantina También Para que brille Un poquito más Voy a descargar Aquí Voy a descargar Voy a agarrar Voy a agarrar Un pincel Un poquito más Ancho Y voy a ponerle Un poquito De esta Diamantina No sé si se logra ver Es con brillo Es con brillito Todo verde Así Que al secar Va a quedar Súper Súper bonito Una vez que le pongo Toda la diamantina A lo que es La parte Esta De su Turbante Voy a ponerle Voy a ponerle Un poquito De oro Le voy a poner Un poquito De oro A toda esta Particita De aquí A su collarcito A su garito También le voy a poner Un poquito de oro Aquí en estos bordes Para que resalte Un poquitito más Y después Se las muestro Y así De esta forma Va a quedar Mi africanita Terminada Espero les guste Como les digo Siempre En cada uno De mis videos Si les gustó Que me ayuden A compartirlo Que se suscriban A mi canal Ustedes si quieren Le pueden pintar La carita Los ojitos Yo no tengo Mi pincel chiquitito Por eso me costó Pintar esta Y arreglarle No tengo mi pincel Finito Pero ahora Cuando me compre Ya le voy a pintar La carita A la otra Espero les haya gustado Me ayuden A compartirlo Se suscriban A mi canal Inviten a sus amigos A que conozcan Mi canal Y ya les voy a ir Dejando Varias africanitas De distintos modelos Para que ustedes Puedan realizarla Los quiero muchísimo A todos Un super beso Para todos Un super abrazo Muchísimas bendiciones Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.